Baja Palacios Alvarenga, la tira de costado y por eso la recupera Ledesma. Va hacia el medio para Alessandroni, la pierde, la recupera Palacios Alvarenga, la es pegada afuera. ¡Gol! ¡Gol! ¡Pero qué gol! ¡Golazo paraguayo! ¡Bombazo de derecha! Desde tres cuartos de cancha, luego del error en la mitad, el error de Mitre es Santiago del Estero. Y en 13 minutos sigue el goleador del Feraná. Dice que Gimnasia le gana 1 a 0 a Mitre en Santiago del Estero. Un lío bárbaro en aquella. Pero que la pelota le queda a Udiaco, otra vez a Udiaco, que saca a Tapia. Le queda, le pega de nuevo. ¡Gol! ¡Gol de García! ¡Gol! ¡Gol de García! Intentó a Udiaco la primera. El toro le dijeron que no. La segunda, al toro le dijeron que no. Y cuando no, Glex Godey Cruz. Medio de carambola. Apareció el número 8, Manuel García. Y no pudo hacer nada. Alejandro Medina. Y por eso, a los 45 minutos, sobre el final de este primer tiempo, García dice que le gana 2 a 0 Gimnasia Mitre. Levanta la mano Ferrari. Ahora queda a punto penal el arquero. ¡Y ahí penal! ¡Penal para Mitre! ¡Se vuelven locos! 9. El goleador de Mitre Bami. ¡Le pega! ¡Gol! ¡Romero! ¡Gol! Pierde. Viene la pelota ahora sí para el toro agudiado. ¡Gol! ¡Gol! ¡Pero qué gol! ¡Golazo del toro agudiado! ¡Aprovechó la conza Pereira! Centro de Pereira. ¡Arriba para la bestia Romero! ¡Por arriba! ¡Gol! ¡La primera que tocó y gol! ¡Gol! ¡Sí, Quintero! ¡Pero qué ingreso, papá! ¡Gol! ¡Demitre! ¡Qué descuenta! ¡3 a 2 el partido! ¡Se saca la mufa! ¡Pero que de qué manera! Entró y lo que hizo desde la mitad de la cancha fue directamente a cabeza. ¡Que ha ganado Gimnasia de Mendoza en Santiago! ¡Afuera del primer ascenso! ¡Mitre! ¡De Santiago del Estero! ¡Gol!